¡Hey, bienvenidos un día más a mi canal! Perdonad que no levante tanto el tono de voz, pero ahora mismo es bastante tarde y antes de nada, para no estorbaros después, voy a poner en un segundo el ordenador a cargar porque así no damos ningún problema después. A ver, en un segundito... Esto es... Aún le queda, pero así lo evitamos el parar luego. ¡Ay, perfecto! Ahora, ya está. Nada, es un estornudo, a cualquiera le pasa. Bueno, os voy a contar lo que me ha sucedido hace un segundo apenas. Estaba yo aquí tan ricamente matando a un creeper, cuando de repente me he dado cuenta de que tenía la cabeza doblada. Sí, la cabeza doblada. Del revés. Del revés. ¿Qué ha hecho? Que me ha subido el terreno para arriba. Es como que le ha dado la vuelta a todo. Y claro, yo estaba aquí con mis cofres, que todo se me habían salido los cofres, y digo, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Y resulta que mi casa se ha quedado aquí dentro, dada la vuelta, fijaros que está en la contra, y yo es que no entiendo nada. Ah, o sea, la casa está rara, sí, no sé, y le da la vuelta. Y fijaros, ahora tengo... Me cago en bien, su puta madre me cago, ¿sabes? Bueno, a lo que vamos. Nos vamos a ir a la dungeon, y luego, luego sí que quiero hacer un peñín de construcción. Ya que, bueno, no suele ser lo habitual que la hagamos, por lo menos hacerla, poner unos cuantos cofres, aunque luego yo los rellenaré fuera de cámaras, y demás. Ahora sí que sí, nos vamos. Dungeon. Habrá que ir a la dungeon, ¿no, de ayer? Esta, está. A esta de ayer, bueno, de ayer para vosotros. Para mí, en realidad, no os voy a mentir, para mí es de hoy. ¿Qué ha pasado? Pues que me he quedado con unas ganas brutales de grabar. A ver, vamos a ver, que es que, en parte, me apetece matar enemigos, porque esto me otorga experiencia también. Entonces, bueno, y romper esto también me da experiencia, por lo cual, los voy a romper. ¿Pero no has ido bajando, no? La verdad que mejor, creo que esto es mejor con un pico, pero bueno. Sí, sí, no, había que bajar. Bueno, bajo por aquí. Esto sería el segundo. Y aún hace falta un tercero. A ver, un segundo, vamos a bajar un poco audios generales, para que vosotros no os volváis locos. A ver, los ronquidos de mi padre también. No os puedo bajar, si es cierto, chavales. Vale, este creeper es normal. Vale. ¡Oibo! 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 ¿Habéis visto una araña invisible? A ver tú, man. ¡Oibo! Vale, madre mía. Madre mía, a ver, a ver, a ver. Aún hay más pisos, fijaros. Me cago en bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algo que me está arrastrando. Igual es este, con la cañita de pescado. Vale, ahora mismo estoy en un cuarto, de hecho. Un cuarto, pero el tercero no ha terminado. No, pues ahora subo y lo veo. Pero, oye, claro, ya que me ha tirado este bicho, pues tendré que mirar que hay por aquí. A ver, comemos. Vamos a ver este cofre que tiene. Una enderpearl. Esto. Sí, tengo bajito. Este nuestro del ordenador, porque luego se ve bastante en el otro lado. Vale, para que ellos lo oigan mejor. ¿Perdona? No, no, no pasa nada. ¿Puedes preguntar, hombre? A ver, a vos, la jadrina. Vale. Vamos a mirar por aquí. La verdad, va un pelín, pelín, pelín lagueadillo. Pero es normal, es que lo que genera aquí no es... Madre mía, un creep enderman. Sí, sí, me cago. No se ha jodido. Tonto no soy. Más enderpearl. Sí, sí, cago. Y lo que quieras, pero... Oye, mirad que lo encontraba, eh. Enderpearl, madre mía. Ya te digo yo. Yo, cuando las gracias necesito, no te... Vale, ese vamos a pasar de largo de él. Este creeper... Madre mía lo que es. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios en agua. Es que es muy fácil, que me voy a casa y ya está. Pero no, que esto está muy guay. Vamos a ver, por aquí. Por aquí. Eh, 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 eh. Esto que son sombras, ¿no? Que se crean, sin más. Vale, sí. Que esos creeper... ¿Aún hay más piso, tío? No me jodas. Pues habrá algo interesante. Hay un punto. Vale, de momento he visto mi mana mesa de encantamiento normal. Que me la llevaré. Aunque sea solo por tenerla, ¿no? Para que... Pues por tenerla. Vale. Mi móvil debe estar cargado. No, madre. Estos bichos pequeños son la caña. Vale, me acaban de... Ya hay bronca en la calle otra vez. Vaya que ya llevamos el policía, tío. Ah, me había parecido que había bronca. Vale, vale, vale. Uh, uh, calderoso. No sé. Si son niños, veo una araña o algo. Eh, 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 eh. Vale, vale, vale. Relax, relax, relax. Vale, vale, vale. A comer. Vamos a comer. Aquí me he tapiado en un momento. Así tengo toda la comida. Vale. Eh, ¿tengo más comida? La pregunta es muy buena y muy eficaz. Vale, tengo panes. Tengo panes. Tengo panes. Tengo panes. Está bien. ¿Eso es jaleo o no es jaleo? Pues igual le ha llamado la atención. Pues es muy buena, me parece. Que le llame la atención a uno a otro y a otro. Un poco rancios. Son muy rancios. No es para que haya alguno, ¿verdad? Os vamos, os vamos a contar, me da igual, si les de San José, os vamos a contar aquí los dos. Mira, eh, eh, nosotros vivimos en una calle, la cual da un parque, ¿vale? Y los vecinos son rancios, pero rancios, rancios, ¿vale? Nosotros desde pequeños hemos jugado en ese parque sin problema ninguno. Bueno, nos echaba la bronca a lo menos. Ya sabéis, por los pequeños no lo pasan todo, por el pit, el sereno, hablamos claro, ¿no? Eh, y restito aquí. ¿Y qué pasa? Pues que no entendemos que los críos no puedan jugar en un parque. Por mucho que haya una pequeña comunidad, pues si es un crío, pues ¿qué le vas a hacer? Pues pongas ahí a la pelota y le das golpes a los que te pillan, por lo que hace. Y los vecinos no lo quieren entender. Y si no, les gusta que se vaya a otro lado. Hablamos con que ya no soy un niño, ¿vale? Yo tengo ahora mismo tres años y tengo la misma misión. O sea, yo pienso que el crío tiene que jugar en el parque. ¿Es así o no es así? Pues ya está. Un crío tiene que jugar. Y punto. Y más eso, para que otra cosa es que se ponga a jugar en una urbana. Es cierto que me ha salido más un poco con el ser. Ah, vale, vale. Ya lo he matado. Su puta madre. Es que, sí. Demasiados para mi pareja. Están muy cómodos. A ver. ¿Y los playlists de negro? No lo sé, pues acaso ahora me voy a atopiar. Ahí abajo. Puede ser, puede ser. ¿Me va a llevar los calderos? Sí, me va a llevar los calderos y... Ah, y... Ya me falta. Vale. Vale, verruga. Vamos a alejar un poco por... Pero esto sí. Esto también. No sé si me da igual. Esto que son cosas sueltas también. Incluso esto. 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 Esto son solo dos. Esto lo vamos a dejar para hacer. Y esto sí. Uy. Uy, mini blaze. ¿Qué dices? ¿Ese de dónde ha salido? Pero no pasa nada. Tenemos ligado al más, chavales. Y sé dónde está. Sé dónde está. A ver si... Ahora hay que salir. Claro, necesito bloques. Cago en su puta madre. Me cago, eh. Igual sí que es muy bien. Sí, bien. Mejor. A ver si... A ver si... A ver si... A ver si... Claro, a mi novia le ha visto uno con tatuajes ahí que le ha puesto todo tontorrona. Y nada, pues... No es cierto. Lo es, lo es. Lo sabemos todos. No es cierto. Mojaba la braguilla. Vale. Ahí va. Es broma, Kali. Nada, si la cosa... Uy, hijo de puta y todo lo ha dicho el niño. Igual tenía seis años. Qué agresivo. Sí, sí, desde luego. Si digo yo hijo de puta con su edad me parten a mi madre la cara, pero vamos. Y ahora también. Y ahora sí, seguramente también. ¡Hacho, no eres lobo! ¡Hacho, no soy lobo! Oye, a mí no se me ha quitado. Oye, yo quería seguir siendo un lobito. Igual cuando hay luna llena te convierte. Yo creo que sí, que es solo hasta luna llena. Una vez eres luna llena... ¿Y cuánto dura luna llena? Pues si no lo sé, cuánto dura en la vida real una semana. La verdad. Sí, hasta aquí cambia, ¿no? Sí, yo creo que una semana... A mí me da igual. Una semana, venga. Seguro que tus suscriptores son súper inteligentes. Seguro, sí. Sobre todo como tengo mi conciencia intelectual. Ah, son súper dotados. Súper dotados y no de mente. Vale. No es cierto, perdona, que no es cierto. Que no es cierto. Que no eres súper dotado. Mental. Me ha llamado Picha Corta y se ha quedado todo ancha. Pero, ¿este bicho que le ha dado la vuelta a todo el mapa o qué? Porque ahora mismo no me encuentro. No sé, o sea... Esperamos, ¿por qué no usas? Ah, vale, porque el libro no se puede ligar. No, no, no me puedo ligar el libro. Claro, no te lo puedes ligar si te lo quieres ahí. Claro, yo me lo quiero chuscar ahí por la página 10. Me ponía la página 10, mam. Puta página 10. ¿Puedes tener menores? Puedo, puedo. ¿Y sabes lo que no tengo? Comida. Me cago en todo. Ah, por culo ahí. Fuera. Hola. ¡Eh, pichas, me pones a mi, pones a mi, pones a mi. Me cago en todo. Me cago en todo. ¿Qué? Ah, bueno, ahora podré dormir. Podré, pichas, dormir. Tengo una sientecita aquí y ya está. ¿Es malica? Sí, está malica. Y yo el lunes empiezo a trabajar y no la puedo cuidar. Qué penta. Ya te digo. Mira, desde las 5 de la mañana. De hecho, desde un poquito antes. Bueno, sí, desde las 5 de la mañana. Ahí se quedará toda pancha en la cama. La idea está flipando, ¿eh? Se levanta a las 10 y... Echa dos horas y con la misma patasa. Sí, jodo. Casi nada, mona. Ojalá. ¿Qué va? Madre mía. Mejor así. Mejor, mejor. Mucho rato junto y yo no. Claro, no, vamos, por favor. ¿Una pareja junta? Madre, qué locura. Mira a tus suscriptores que nunca os echéis novia. No os echéis novia. No, desde luego que no. No os echéis novia. Vivir solteros, chingar todo lo que podáis con todo. Con todo, ¿eh? Con todo, da igual. Mujeres, hombres, lo que a cada cual le guste. Eso ya ahí no me meto para nada. Si te gustan los hombres, atízala a los hombres. Si te gustan las mujeres, atízala a los hombres. Si te gusta la paca, la paca. Hombre, a ver. Si te gusta la borrega, la borrega. Zofilia de esa tampoco. Vale, me acabo de acordar que es allí. Vale, viendo las flores esas, vale, no hay problema. Aquí tenía algo. No, no. Aquí no tenía nada. Un libro de eso. Ahí se queda todo. Vale. Pues nada, vamos a seguir yendo para ahí. Hoy va a ser cosa de Dungeon de esa porque es que vaya pedazo a bajos. Brutal. Yo creo que igual abajo tiene la... Si es que eso es enorme. Si. Yo creo que si no sé. Pero vamos, ya te puedes hacer un cantito. Vale. Por aquí. La Dungeon. A ver. Es que no me aclaro ahora mismo. Aquí. Vale. Aquí, aquí. Ya sabía yo que... Vale. Parkour. ¡Alme! Que tengo... Tranquilo que tengo que ir a probar. Ojalá. No tengo nada. Vale. Me acuerdo a la perfección del camino. Podría ir con los ojos cerrados. Voy con los ojos cerrados. Venga. Doy fe, eh. Madre mía. Venga, no. En serio, ya. ¿Estoy? No, está el... Madre mía, me he perdido. ¿Dónde estoy? Ah, vale, vale. Pero si no he salido ni de aquí. O he vuelto. Para atrás. Si, he salido de la puerta. Vale. Es por aquí. Sin duda. Esto sí que lo sé. A ver. A ver. A ver. El zombi lo voy a reventar. ¿Qué pasa, chulo? ¿Me quieres comer el pirulo? No, no he sueltado en nada, eh. ¿Coño? Ah, vale. Por aquí. Perfecto. Claro. Ah, ¿sabes por qué me habrá matado tan fácilmente? La armadura. No, no. La tengo machaca. Vamos, se me habrá reventado bien. Vamos ahí. Es que me está persiguiendo ya algo. Y no encuentro el agujero para entrar. A mí es que... Me gustan mucho los agujeros. Vale. ¿Por aquí sí puedo caer? No. No. Pues no lo has visto que estaba a la derecha aún. El frente. ¡Joder mío! Mira. Yo sé que mi tumba está por ahí, ¿no? Oye. Si me vamos a la montaña... A ver. Mi tumba está tal que... Por aquí. Por aquí. Incluso un piso más abajo. Tal cual vamos ahí. Vale. Perfecto. Mi tumba está ahora mismo... Uuuuuh. Debería estar por aquí. Madre mía. Igual es otro piso. Otro más. La baja ya en cuatro. Yo creo que sí, ¿no? No sé. Ahora tengo dudas. A ver. Vamos a ver. Pero en esta ha estado. Sí, sí. En esta ha estado. Agujero. Ahí voy. Madre. La virgen. Ahí voy. Ah. Vale. 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 Sí, sí, sí. Sé dónde estoy. Sé dónde estoy. Vale. Vale. A ver. Vuelta. Vuelta. Madre mía. Madre mía de Dios. Me he mojado. O sea, sí. Me he mojado. Me he quemado. Estoy cagado. Vale, chavales. Ahora mismo. Coño, que me suba la vida. Vale. Mira. Yo estoy en un nivel de tensión. Que estoy gordo. Y ahora mismo puedo morir. Un ataque al corazoncito. Vale. Venga. Coño. Es que claro. Fíjate si en esta versión le cuesta subir la vida. Esto es una pasada. Para mí demasiado. Oigo. Oigo. Coño. Madre mía. Me he salvado. De un bolazo de blaze. Que te cagas. No sé si no pausar. Pauso. Y ahora. Sí, ¿verdad? Sí, pausar con la tumba y así. Eso. Vale, chavales. Bueno. Como siempre hacemos. Confirmamos. Confirmamos. Vale. He cogido todas mis cositas. ¿Y qué me ha pasado? Que me he caído abajo. Y os voy a ser sinceros. Por ahí he visto un montón de diamantes. No vamos a andar con tonterías de... Oh, lo que he encontrado. ¿Por qué no? ¿Por qué lo he visto? ¿Vale? Perfecto. Vamos a coger esto. Porque esto nos va a venir para las posiciones que ni pintamos. Esto es como... No sé. Es ley. A ver. ¿Aquí hay algo? Aquí he metido la vasojea. Vale. Pues voy a entrar una poca. ¿Eh? Pues no. Se cae bien. Claro. Vale. Estos calderos. Es el que hacía llevar. ¿Por qué? Es que claro. Este es el problema realmente. ¿Estos calderos se pueden romper? Claro. Sí. Ah, vale. ¿Me he llevado? Perfecto. Vale. He visto lo que decía. Un fajo de diamante. ¿La mensaje de encantamiento se la he llevado también? ¿Mis pantalones? ¿Mis pantalones? ¿Lo llevo aquí? Unas botitas. A ver. Pantalones. Aquí. Oye. Que están mal. Pero algo me han de proteger. Vale. Ahora. Oigo. Ahora viene. Cuando yo. Estoy cagado. ¿Vale? Joder. Año. Tiro. Y realmente. Vale. Los diamantes se van a acumular. Va a bajar. Con bloques en mano. Vale. 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 No os voy a mentir. Es que lo había visto. O sea. Me he caído. Y lo he visto. O sea. Con totemio. Sí. Es que. No. No merece la pena mentiros. Porque ese no. Ahí yo que no sé mentir. Vale. Me pongo esto en su sitio. Y vamos al lío, tío. La pena es no tenerlo encantado. Esto con. Con suerte todavía. Si no. Buah. La que inflamos aquí. Pero bueno. No pasa nada. Y lo podría dejar perfectamente. ¿Eh? Lo podría dejar perfectamente. Encantar. Es que es igual. Si es que con esto. Madre mía. Tengo para hacerme mi alma. Madurica. Y bien. En plan. Guay. ¿Echamos un ojo rápido? ¿Qué? Y nos vamos a construir. Y vemos. Espera. Espera. Otro más. Espera. Esto se me da rápido. Otro. Madre mía. Pero esto que es. Pero mira. Si no. Vamos a echar un ojo rapidillo. No te digas. Coger mierda. De batalla. Me cago la puta. Esto no puede ser verdad. Oye. Me cago en la Vicente. Perdón. Perdón por los creyentes. Me cago en la leche. ¿Vale? Esto no puede ser verdad. La leche no cae nunca. O sea. Es que. Esto yo lo veo en una serie. Y si te soy sincero. Digo. Este tío lo ha usado del creativo. Pero es que os juro por mi madre. Que no. Que no he tocado nada del creativo. Pero no tiene un año. Que haya. Que si. Bueno. De hecho. Quien tenga mochi y eso. Sale a más gente. No sale. Si. No. Si. Esto. A mi me ha pasado muchas veces. Pero no en esta inmensidad de. Es que. Fijaros. 31. Que es que. Y solo en esta planta. Es que. Cuidadín. Que esto no es ninguna broma. Oro. Ahí. Bueno. 31. Para no mentir. Llevaba 2 en el inventario. Pero me da igual. Oh. Cago en ti. Fijaros. 49. 50. Me sea. Vale. Eh. Si lo que sale. Si vemos peligrar. A casa. Y fiesta. Vale. Paso largo. No quiero saber nada. Más piso o más diamante. Ya. Eso ya lo sabía. Vale. Pasamos así un poco tal. Vale. Mucha vida. Mucha vida. Mucha vida. Mucha vida. Casa. Daño. ¿Dónde me he ido? Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Joder. ¿Y dónde has muerto? Pues en la. Dentro de la. Ya es que no me salen las palabras. Dentro de la dungeon, yo creo. Pauso. Pauso. Y es que directamente me cojo mis cosas. Me vengo aquí. Y nos pliamos a construir. ¿O qué? Porque es que. O qué hacemos. O bajamos más. Bueno. No sé. Pauso. Y pensamos. Yo bajaría. Histía que si bajo. Vale, chavales. Hemos vuelto. Y para no perder tiempo dentro de cámaras. Me he venido. Y fijaros. ¿Vale? Ahí la va ya. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no hay más dungeon. Por lo cual. ¿Qué quiere decir? A su vez. Que nos vamos a casar. Uy. Madre mía. Pensaba que me caía el abismo. Como esto ha dado la vuelta. Pues digo. Pues nada. Vale. Pensemos. ¿Dónde ponemos los. Vuelvo a ser lobo. ¿Vale? No sé bajo que se rige esto. Pero vuelvo a ser lobo después de otra muerte. Bueno. A lo que vamos. No sé dónde poner los cofres. Si aquí. Aquí. Casi que. Es que casi para el cofre. Prefiero una sala más grande. ¿No? Así decir. Pues mira. Todo esto y uno cofre. Se ha tomado por culo. Pues mucho. Es que no sé. Ahora. Ahora mismo. Mira. Vamos a. ¿Qué cojones? Voy a coger piedra. Voy a construir un poco. Lo que quiero sobre todo. Es salir de esto ya. Porque fijaros. Que armatoste tengo aquí liado. Ahora cada vez que. Quiero salir. ¿Y no me deja comer? ¿Por qué no me deja comer los panes? Igual un lobo no como el pan. Hostia. Tiene sentido. Vaya mierda. Pero un lobo. Con mi carne podrida. Y no se me lleva. Ole. Que bueno soy. Joder. Como deduzco. Ahí. Uy. Vale. Vale. El tema. Vamos a ver. Tenemos que dejar mierda. O sea. Básicamente. Voy a coger la piedra. Eso es. Esa es la idea. Aquí cojo piedra. Que fijaros lo que tengo. Y lo que he gastado. Que vosotros fijaréis. Lo que tengo. Pero lo que he gastado. No está escrito. Vale. Y ahora vamos a gastar. Pues. Un poquito más. ¿No? ¿Y cómo? No voy a molestarme en subir. Que está bonita. Vale. Estamos más cerca. Vale. Creo. Que tonto la va. Bueno. Más o menos. Más o menos. La idea. Es esta. Vale. Esto. Pues una tapia. Una pared. Que luego obviamente. Va a tener. Uy. Ya tengo toda la vida. Que obviamente. Luego va a tener. Sus agujeros. Sus puertas. Y demás. Pero bueno. Por lo menos. Hacer. Una pequeña división ya. Antes de ponerle los techos. Que esto. Va a tener los suyos. Los techos. Vale. Esto. Es lo que no me termina de cuadrar. Porque es que este tabique aquí en medio. No me gusta porque me tapa la ventana. Es el tema. Entonces estoy por dejar. Toda esta sala. Digamos. Para cofres. Y tal. Para que no me estorbe con la ventana. ¿Qué opináis? La verdad que me gustaría. Que me lo dijeseis en los comentarios. De momento lo voy a tirar. Yo lo veo. ¿Tú lo ves? Yo creo que sí. Porque es que si no. Parece como que se. Llenaría todo lo enfrente de la ventana. Eso. Digamos todo esto. Yo lo llenaría todo esto. De horno. Sí. Lo que sea. Pero. Pero no sé. Un mesa de encantamiento. Vale. Esto no lo toco más. Porque. Ah. Vale. Esto no hay que tocarlo. Perfecto. Exacto. Esa es la idea que yo tengo. Ahora bien. Que me decís que no. Pues no pasa nada. Oye. No. Y ya está. Pero. Creo que sí. Que puede quedar interesante. Coger un fajo de madera. Pam, 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 pam. Todo. Llenar esto todo de cofres. Y aquí en medio. Pues buscar. ¿Cuál es el medio? Venga. Pues cuántos bloques hay. Yo diría que el medio. Más o menos es. Este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. ¿Cómo te has quedado? Flipando, eh. Muy fácil. Coño. Fácil. Tú todo lo ves muy facilico, eh. Vale. No, macho. Que me hace un puerto. Hechos en un momento. ¿Has visto? ¿Eh? Y que te cagas que da, eh. Lo sé. Hombre. Vale. Eso si me gusta, ¿veis? Y aquí, pues. Quiero a la misma altura. Hacer otro tabique. Que sea una especie de pasillo. Que a su vez suban unas escaleras. O alguna cosa. Hacia lo que va a ser la planta superior. Eh. Aquí. Quiero cristal a saco para. Pero. No me voy a seguir enrollando. Te lo hago si le va a estar muy pronto la comida, ¿no? Sí, sí. El cabrón tiene un hambre que me veas. Más que yo. Coyeta, has pasado, eh. No como nada. Si yo no. Un pilético. Al día. Vale. Y ahora. Lo que sería la planta superior. Lo que me he dado cuenta es que preto el shift. Salto y tiro hacia adelante. No sé por qué. Que se rige ni en nada. Pero bueno. Eh. A lo que voy. Esto para bien debería taparlo. Pero si lo tapo depende cómo. O sea. Estoy entre taparlo así. Que creo que va a ser lo mejor. Sí, sí. De hecho, sí. Así. Directamente. Y lo taparé fuera de cámaras. Porque si no esto se va a hacer. Vamos. Eterno. Quiero también. Aquí arriba. Me gustaría. Bueno. Me gustaría. En realidad se me acaba de ocurrir ahora. A ver. Voy a probar. Una cosita. Oiga. Es que salta. Si tengo el shift pretado. Madre mía. Así. Así. Que salga la columna. Como en un laguito. A ver. A ver. Esto es solo una pequeña prueba. Uy. Me he tirado. No soy tonto. Soy poco inteligente. No te equivocas. Fíjate cómo se come la comida. Es que es tos. Y no tengo nada ya. Pero bueno. Como carne de zombie. Si no me enveneno. Lo he triunfado. En teoría no me debería envenenar. Porque si soy un lobo. ¿No? Como desechos. Vale. Oigo. No. Es que es de noche. Y mi madre está durmiendo. Y me aulla la cara. Si se despierta. Entonces. Si. Cagao. Eso sí que me da miedo. ¿Ves? No vamos a hacer tonterías. Que luego nos la lían. Vale. Aquí hay algo que no me termina de encajar. Ah. Vale. Vale. ¿Qué coño? ¿Qué me va a encajar? Hago así. Hago así. Hago así. Y subimos un poquito. Y. ¿Pero qué es eso? Lo que va a ser. Un piso. Digamos. O sea. Un piso. Para que quede. Más chulo así. Y luego ahí. Le haré otro. Remarcaíto de esos. Y ahí. Otro remarcaíto. Y me va a quedar más chiqui. Vale. Y aquí. Lo que decía. Digamos que tal que aquí. Así. Quiero hacer. Otro pasillo. Uy. Uy. Qué bien. Venga. Ahí. Quiero hacer. Otro pasillo. Que. Aquí tenga. Ahora veis. Otra puerta. Claramente. Igual que esa. Esto se construye echando hostias. Venga. Ahora. Llega la hora de dormir. ¿Qué pasa? Que no puedo dormir. Soy un. Un pobre lobito. Vale. Y esto. Aquí. Otra puerta. Entonces. Aquí tenemos. Pues oye. Un trocito tal guapo. Que mola. Un pasillito. Aquí tenemos. Una habitación. Ahí tenemos. Otra habitación enorme. Que esto puede ser. Dos habitaciones. Pueden ser. O sea. Habitaciones. O lo que sea. Bien. ¿Qué? Creo que. Que tú solo entiendes. Lo que estás haciendo. Pues eso es lo importante. Eso es lo importante. Si no lo entiendo yo. ¿Quién lo va a entender? Ahora bien. Esto. No me encaja. Este palito de aquí. Me sobra. Entonces. Lo quitaré. Lo quitaré. O moveré. Uno hacia aquí. No, no, no. Pero si muevo uno hacia aquí. Esto ya no me encaja. Entonces sí. Lo que me sobra es el palito. Mira, mira. Ya verás. Madre mía. Yo. Yo. Yo solo me entiendo yo. Pero esto va a quedar. En mi mente lo tengo todo. Bueno. En realidad no tengo nada. Pero me entiendo. ¿Vale? Lo tengo todo papi. Lo tengo todo papi. Tengo. 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 Porque me dice que me calle. No sé por qué razón. Ya se me va a dormir. Este capítulo de todas formas. Así es que lo tendríamos que ir dejando ya. Porque es que ya llevaría bastante tiempo. En realidad. No sé cuánto yo. Vale. Acabo de matar a un zombie. Y voy con los diamantes en mano. ¿Cuánto tiempo lleva? A ver. Comprobación. Bueno. 26 minutos. Llegamos ya. No. Dale un poco más de placer. Venga. Les va a dar un poco más de placer. Pero no sexual. Vale. Voy a bajar. Un segundo. No. Tampoco. Yo lo respeto todo. Pues no lo respete. No tengo miedo. Lo respeto. Madre mía. Pues vaya novia. Que no cuenta con ella. O sea que no puedo contar con ella. Vale. Perfecto. Voy a coger. Un. Es que ahora me lío. No sé dónde están las cosas. Es que le ha doblado. He puesto el suelo para arriba. No sé qué mierda he hecho. Si es que el otro. Porque están con la cabeza al revés. Si. A mí me da igual su cabeza. Si yo lo respeto. Pero. Ya. No me den la vuelta. Pero cuando explota. O sea que van a explotar. Lo que hacen es dar la vuelta. No sé dónde tengo el hacha. Y seguramente todo el mundo lo esté viendo. Yo no estoy viendo. ¿Un hacha? No lo ves. No. No me vaciles. Es un poco. Que no veo hachas por ningún lado. Bueno es igual. Cojo dos palos así y tal. Y me hago un hacha en un fly. En un fly. Mira. Me está imitando. Hey. Quiero tendencia. Venga. A ver si hay otro hombre lobo por ahí. Suelto. Y no te ataca ni. Es mi primo. Sí. ¿Qué se llama? Aullito. Venga. Aullito. Aullito. A que me tocaba en el pito. Aullito. Aullito. Y se llama. Ya se llama. Casa bonita. A que la pena es que no tenga prisa porque te han matado. Pero si no. Con el diamante. Oye. Que me está atacando un pedazo de hecho lobo. Oye. Pues nuestro amigo. Usted pega fuerte. No. Oh su puta madre. Míralo. 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 Los bichos estos que vuelan. Madre mía. Pero cuántos bichos lobos hay. Aquí. No salgo atrás. Los atraigo todos. ¿Verdad? Estás aquí aullando. Soy una lobista sexy. Vale. A ver. Quiero. Quiero coger. De esto. Pa. Pa. Cofres. Coño. A ver si me dan tiempo. Necesito cofres. La saco aquí. Pa. Un ciento además. Es una mierda que tiene. Yo necesito. Perdona. Mierda. Una mierda cosa útil. Sí. Eso es. Todo vale. Yo tengo el síndrome de Dios. Que necesito. Tengo la teoría. De que todo vale. Todo. Si no vale ahora. Valdrá de aquí a 10 años. Pero. Vale. Pero no solo aquí. En la vida real. De que no año. Pero no. Tengo la antigüedad de pitito. Sí, sí. Pitito Wittan. No. Pitito Wittan. Y tendréis todo lleno de mierda. Que me he encontrado a lo largo de mi vida. Tiritaus. Jeringuilla. Es un poco de todo. ¿Me está llamando drogadicto? No. Para nada. Pero que yo lo respeto todo. Madre mía. Madre mía. Yo. Tengo la teoría. De que la basura de unos. Es el tesoro de otros. Y no hay más. Y es así. ¿Qué pasa? ¿Quién no ha ido por la calle? Y oye. Ha visto algo interesante. Por la basurilla. Y dice. Uy. Esto. Lo llevo a mi casilla. Y ya está. Y habéis sido felices. Y por un momento os habéis creído los reyes del mundo. Hay un clipper. Un clipper no. Un clipper es un mechero. Un creeper. Amo un creeper. Es que yo me refería al mío que tengo la mechera. Ah, tu mechero. No, hay un clipper por ahí. Sí, pero no fuméis. No fuméis, no. Esto es malo. No, si ella no lo usa para fumar. Lo usa para las bases. Qué tontería. Fíjate, si no soy inocente que no sé ya ni lo que es. Madre. Nada, ser sanos, chavalillos. Es que yo, mi época. Joder, poca verdad. Yo no lo entiendo mucho de drogas, la verdad. Tú tampoco. Yo. La verdad es que yo no fumo porrillos ni fumo nada raro. Anda, cállate. Es verdad, yo no fumo nada. Ni tabaco ni nada. Aunque parezca mentira, mentalmente destrozado estoy. Totalmente un chico sano. Pero, bueno, sano. Llevo un medicamento por la ansiedad un siglo y medio. Ya está dando pena. Hombre, a ver. Que no te van a pagar todo eso. Si no, dices ti. Hombre, joder, pues ya me podría... No, si me salen gratis, creo. Claro, hombre, joder. No, os voy a contar. Yo desde que soy pequeñito, padezco un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Estás loco, pico? Si, más o menos... ¿Eh? Soy un niño, papá. Soy un niño rata, claro. Yo me ponía nervioso viendo los vídeos de Planeta Vegetal. Claro, entonces me empezó a dar la ansiedad. Claro, con esos mods que usan. Y que vamos, que te siguen los enemigos hasta el fin del mundo. Que si sale un vídeo en pronto. Que sale un vídeo en pronto. Ya le pudo. Claro, con esos. El chaval... Que está ando guapo. No. Que sale los vídeos en vivo. Oye, que necesita... Sobre todo unos pocos suscriptores, ¿no? Que tiene pocos. Vale. Vale, vamos a la pesada. Ya. No, pero la verdad. La verdad. No, se lo ocurra. Siendo sincero, es una fama. A mí parece... Es un chaval que... Tiene unos mods... Pues aquí a la vista está... No me gusta aquí a esta altura. Que a la vista está. Que todos mamamos un poco por ahí de... Que si un mod, que si el otro. Que si el moleto, el de la moto. Pues al final... Es una fama... Que yo... Pienso que es ganador. Y las cosas son así. Y cuando son así... Cuando las cosas son... Son. Este... Pues que yo no he visto otra serie. O sea... No, sí, sí. Otras temporadas. Pero este planetario que también sigue. Es igual. Este tío... La verdad que siempre... Las cosas como son... Siempre se lo ocurra muchísimo. Muchísimo. En todas. Y que es así. Yo la verdad que solo lo veo por Minecraft. Porque a mí en otros juegos... La verdad yo no soy nada... Nada gamer de estos. Y a estos juegos... Pues yo que sé. Porque me llama la atención. Es diferente también. Sí, es distinto. No es un juego tan... A mí tampoco. Es un juego como tal. No sé. Es raro el rollo de poder construir. Y tus gofres, las daños. Que yo no reía de ti. Sí, no, no. Mi novia se reía. Pero a lo bestia. O sea, me decía friki y todo el comor. Y luego resulta que ella es la primera. Es que entretiene. No sé. Que entretiene. Que tiene algo. A ver, a ver. No para pegarte el día entero jugando. Para mi parecer. Para mí. Pero oye. Que te agarras aquí. Vale. Pues esta sería un poco la idea. A su vez. Yo creo que quedaría muy bien. Si no lo hago. ¿Pero no has subido un gameplay de cómo pescar una carpa en el héroe? Pues si queréis gameplays de naturaleza. Vamos. Podrán hacer aquí. Me cago en diez. Sacando un siluro o algo. Un siluro. Pues oye. Pues tengo vídeos sacando siluros que os podría subir si los queréis. ¿Veis? Yo no creo. Eso mejor con escaleras. Ahora verás. Antes de... Esto no me gusta. Esto no. Uno más para allá tiene que ir. Sí, 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 sí. Ah, sí. Que la... Sí, sí. Esto aquí. Esto aquí. Voy a picarlo. Sí, un pelín. Ahí. Ahí. Tiene que ir uno más para allí. Eh, sí. Excepcionalmente. No para allá. Pues nada. Eso tiene fácil solución. Bueno, si acaso lo hacemos por la cámara porque si no se va a hacer un pesado ya. Es pesado. Pero, ¿eh? No, no. ¿No te crees que se hace pesado? A mí que no se ve. Es que claro. Tú te pegarías con el episodio. Cuarenta y cinco minutos y no pararía. No, yo no. La verdad que tengo sueño. Su puta madre. Bueno, pues nada. Vamos a acabar aquí porque si no me va a gustar. Pues nada, chavales. Encima estoy aquí hambriento. Es que he dicho que esta comida para por todos. No te digo, macho. En realidad mola, pero... Mola, pero sí. Pero la comida no la gasto. Encima de no poder dormir tan pollo. Sí, la verdad que... Mira, este hijo de puta es otro hombre lobo como yo. Ahí va. ¿Dónde está? ¿Me pide? ¿Pegas? ¿Me pegas? Toma. Hala, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. Espero que os suscribáis. Todas estas cosas que siempre os digo. Que cojones. No voy a repetir 80.000 veces. Y nada, chavales. Un abrazo enorme.